Hola mi gente linda, como están? Espero que se encuentren muy bien, ya estoy pasando normal chicas, normal Bueno, pues hoy les traigo lo que tengo de lencería de todo lo que he comprado, no importa de donde Ahora les voy a mostrar chicas, este lo compré, es un topcito, lo compré en abón Está super cute, super bonito, es un tipo veraniego, se me hace por la forma que tiene aquí Y esta partecita de enfrente que es transparentita, entonces se me hace super, super sexy Este también lo compré en abón, pero sí, sí que es como, no sé, debes de utilizar algo aparte acá en esta partecita de aquí Porque se nota, o sea, se nota, ya saben qué, entonces como que no Este igual es en abón, qué bonito el color, el diseño, todo súper bien, súper cómodo Me gustó porque está, el tiro está ancho en esta parte de aquí Y aparte está súper suavecito, me encantó Y aparte el diseño, bueno, está hermosísimo, precioso Ya estos son, pues bueno, estos lencería que he comprado en cualquier otro sitio Está súper bonito, vean qué hermoso, precioso, tiene ahí su braguita Y pues bueno, vamos a ver Otro, otro, baraleta No, 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 este sí es bra Este es un bra que me gustó porque la forma que tiene en la parte de atrás Esto va en la parte de atrás Esa tirita así, uy, no, se ve increíble Y te abraza súper bien, o sea, te agarra súper bien Aquí te abrochas enfrente Bueno, preciosa, preciosa mi lencería La verdad no es por nada, pero qué preciosa lencería que me cargo Este igual es un negrito así como tipo bralette Pero sí tiene varilla Está preciosísimo, chicas Bueno, uy, ya saben que a mí me encanta ese tipo de cosas Esta es una braguita Qué bonita, de verdad Qué bonita Porque es súper, súper hermosa Tiene aquí en la partecita así, o sea, como si fuera esto, ¿no? Atrás, atrás tiene este adornito que le cuelga Uy, no, qué preciosidad De verdad, qué preciosidad Y esta otra Que es como Pues esto es súper común Esto sí es súper común Y me gusta porque en la parte de atrás tiene Este detallito Ese tipo de detalles son los que a mí me gustan Por eso es que los compro Este otro Bueno Este está preciosísimo Este se ajusta acá Y tiene estas perlitas de lado a lado Qué maravilla Y en la parte de atrás tiene así como tipo mariposita Bueno, esto es así ¡Wow! O sea, me, me, me Me enloquece esta lencería De verdad que está preciosísimo Esta otra Igual Vean, chicas Qué bonito Estuvo en la parte de adelante Estuvo en la parte de adelante Qué precioso Los colores O sea, todo Este es una mini, mini, mini O sea, no es nada de hecho No es nada de hecho Oye, pero a mí me encantó Me encanta Y este por el colorcito El diseño Bueno Loca con mi lencería Y este otro Es un moradito Así súper común Pero tiene lacitos acá Esa parte es lo que me gusta Ah, esta es la braguita De uno de los que tengo por allí De unos baby doll Son unas braguitas Este igual Es una braguita De un baby doll Esta es una tanquita Así pues, o sea Igual Súper común Que tiene adornitos Que hasta me lo compré Un 14 de febrero Tiene sus lacitos rojos Este igual está precioso Se ajusta de los lados Color rosita Adornitos preciosos Uy, no Este es un bralet Que tiene igual Así como De esos que están de moda Ya saben Que tiene aquí Esas partecitas así Uy, no Tiene ahí su braguita Ahorita se las enseño Ay, esta otra tanguita Qué barbaridad Vean Estuvo en la parte de enfrente Wow Wow Enloquezco Y esta otra Que es de uno De los bralets Que les enseñé Este es su tanguita Este otro Qué precioso Dios mío Esto va en la parte de atrás Va en la parte de atrás Se la cito Y así La parte de enfrente Es así Ah, pues este es del Del que les enseñé El naranjita Que se abrocha por enfrente Tiene esta formita Esto lo compré En ilusión Este lo compré En ilusión En el catálogo De ilusión Qué bonito El colorcito Todo súper padre Y este pues es un Un body Un común y corriente Y este Es el igual Es la tanguita Del moradito Que les enseñé Igual así Con sus tiritas De lado a lado Súper cute Súper, súper cute Este otro Este otro Pues es Ah, esta es una Tanguita De un baby doll Pues bueno chicas Eso es todo Por el momento De ahora Esta es la tanguita Que les había dicho Del otro video Del de la línea De hada Esta es su tanguita Y bueno Eso es todo Por el momento De hoy Esta es mi lencería Si quieren que les haga El video De las medias Que cargo Y que tengo Ustedes me dicen Obviamente voy a postear Las fotos De las medias De estos No Pero si Los de las medias Chao